Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesas Tan solo llámame y enseguida tocaré a tu puerta Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras Tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras Somos el viento que despierta el alba Dos nubes blancas bajo la ventana Yo soy tu carga que no pesa nada Tú eres el río donde bebo el agua Tómalo todo, pide lo que quieras Hacer camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más oculta el sol Si eres amigo, tócame a la puerta Si es tarde y tus sueños no llegan Haz de mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos malas y buenas De hacer castillos en la arena Y juntos con cariño a Dios Tal vez más tarde encender la arena Cuenta conmigo cuando ni contar pudieras Tan solo búscame Tan solo búscame Que yo soy un recuerdo que te espera Cuenta conmigo si tu pelo aún se enreda Tan solo búscame Que en tu cuerpo navegar pudieras Vaya las horas que estaremos juntos Abre tus alas al mar profundo Tómalo todo, eres el tiempo que más te alegra Yo soy velero que no se aleja Tómalo todo, pide lo que quieras Hacer camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más oculta el sol Somos amigos Somos amigos tócame a la puerta Si es tarde y tus sueños no llegan Haz de mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos en malas y buenas De hacer castillos en la arena Y juntos con cariño y la vida Y juntos con cariño y la vida Tal vez más tarde en cien de la guerra Somos amigos tócame a la puerta Si es tarde y tus sueños no llegan Haz de mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos en malas y buenas De hacer castillos en la arena Y juntos con cariño y la vida Tal vez más tarde en cien de la guerra Amigos, somos tan solo amigos Y aunque pase el tiempo y en otros caminos Cuando tú me necesites sabes Que puedes contar conmigo Amigos, somos tan solo amigos Viviremos juntos aquellos momentos Y contaremos las estrellas en el firmamento Amigos, somos tan solo amigos Haz de mi pecho ese rinco tu sederendo Cuéntame tus buenas amarguras y sabores Cuéntame de tu tormento Amigos Amigos, somos tan solo amigos Amigos, somos tan solo amigos No habrá nada en el mundo que este amor profundo pueda separar Amigos, somos tan solo amigos Cuando tú lo quieras llámame, cuando tú lo quieras búscame mujer Amigos, somos tan solo amigos Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesas Yo soy tu amigo si me buscas, tú me encuentras